Buenas noches chicos tuvimos unos problemas técnicos bueno me presento mi nombre es Angie niño de la fundación dando garra el día de hoy fue invitada por la fundación mi colmina para dar una charla sobre abandono y animales en condición de calle así que vamos a esperar unos minuticos a que la gente se conecte invito a todos mis voluntarios a que hagan parte de esta charla las personas que no nos conocen que nos agreguen aparecemos como dando garra en facebook y en instagram que hagan parte de la fundación mi colmina entonces nada vamos a esperar un ratico aquí en la parte de atrás les voy a dejar este televisor con algunos casos que hemos tenido de la fundación algunos perritos que están en adopción para que ustedes nos escriban a la página en caso de estar interesados y de esta manera les podamos enviar nuestro formulario virtual vemos que ya hay cinco personas conectadas entonces vamos a esperar un poquito más de tiempo chicos pido colaboración por parte de mis voluntarios para que compartan compartan este en live compartan esta información les de me gusta al final de la charla vamos a entregar un premio a la persona que haya estado atenta y nos responde una pregunta si adicional debe tenerla aquí en la página y debe tener compartido en el enlace entonces esperemos otro ratico bueno bueno muchachos arreglemos aquí mientras tanto nada muchachos a seguir la página ni colmena pues recuerden que nos pueden ver por ahí pueden ver más en la que se van a hacer diariamente a las ocho de la noche like a la página compartir dando garra y nada bueno muchachos vamos a empezar con esta charla entonces vamos a contarles que es dando garra nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro que se dedica a la alimentación de animales en condición de cacho nosotros nosotros nos fuimos creados o tuvimos la iniciativa de este proyecto por ver tanta sobrepoblación animal nosotros estamos ubicados en bogotá el sur en ciudad bolívar vimos necesidades en barrios como soacha en barrios como usme en donde no se estaban generando campañas suficientes de esterilización habían casos de abandono había casos de maltrato así que esto empezó como un proyecto personal pero poco a poco se fue uniendo mi familia mis amigos y de ahí empezamos a generar eventos en los cuales se hacía recaudos de alimento recaudos para esterilizaciones recaudos para consulta médica de los perritos que encontramos pero más que eso o sea estos eventos como conciertos se hacían con el fin de generar conciencia a las personas sobre el abandono y sobre la cantidad de perritos que habían en condición de cacho es precisamente por eso que tenemos esa invitación el día de hoy yo yo quería invitarlos a que ustedes tuvieran en cuenta puntos que se generan en el momento de adoptar y que son causantes de abandono nosotros nosotros debemos tener una conciencia de que cuando adoptamos debemos tener una resolución de problemas un animalito o los animales de compañía gatos perros tienen un promedio de vida de 14 a 22 años sí a mí me gustaría que ustedes me escriban cuántos años llevan con su mascota cuánto tiempo duró su mascota para que las demás personas que se conecten conozcan más o menos el tiempo de vida de un animal ustedes van a hacerse a la idea que es demasiado tiempo tener un perrito pero ellos ya van a ser parte de tu familia van a conformar nuestra familia por ende pues nos hacemos a la idea de que tenemos un tiempo de vida con ellos ya les dije promedio de 14 a 22 años en los cuales no es muy importante que no los abandonemos no los abandonemos y más cuando ya están digamos ancianos si nosotros no somos conscientes de que de la edad o de la duración de la adopción esto va a generar un abandono tenemos que también tener en cuenta o últimamente lo que nos pasa como fundación se comunican mucho con nosotros diciendo que quieren adoptar porque sus bebés porque quieren que sus hijos tengan una compañía y aprendan que es la responsabilidad de tener una mascota es muy importante cuando ustedes hagan este proceso no les estoy diciendo que sea malo hagan un acompañamiento con sus hijos si son niños menores hagan un acompañamiento a la responsabilidad que esto conlleva si tienen que limpiar el popó si tiene que sacar su mascota si tiene que llevarlo al médico todo debe ser un acompañamiento por parte del padre porque la responsabilidad así ustedes la quieren dar al bebé siempre va a ser 100% del papá mejor dicho el acto de amor que estamos haciendo hacia nuestros hijos en este momento es enseñarles a no maltratar la responsabilidad de no maltratar la mascota de amarlos de cuidarlos de enseñarles una tenencia responsable si pero si ustedes como padre no asuman esta responsabilidad de acompañamiento eso se va a generar un abandono porque me ha pasado o me he enterado de muchos casos en que como que el perrito hace sus necesidades en la casa y el papá espera que la responsabilidad sea del hijo y si el hijo no asume esta limpieza entonces el perrito es un cochino y se genera un abandono lo botan en la calle y es una cifra que está creciendo cada día más que otros puntos ustedes creen que pueden ser abandono a veces la gente cree que los animales de raza no son abandonados y créanme que si el 20% de los animales en condición de calle son animales de raza por problemas de comportamiento y quiero darles un consejo ahí para que ustedes busquen una asesoría por parte de médicos veterinarios si ustedes tienen que entender que cada perro tiene que adaptarse a la necesidad de un hogar es como poner un ejemplo de un perro no sé si tú eres una persona que corre que hace deporte y necesitas un perro que se adapte a ti y adoptas un bulldog un perro bulldog no va a adaptarse a la necesidad que tiene tu familia ni tienes tú si ustedes adoptan un perro que sea hiperactivo y no tienen el tiempo de sacarlo a pasear este perrito les va a generar problemas va a romper cositas si ustedes no les queman la energía y que pasa nuevamente se va a generar un abandono pero la principal problemática del abandono es no esterilizar eso para nadie es una mentira o sea es un secreto que el mejor acto de amor que podemos hacer con nuestros animales y los animales en condición de calle es esterilizar hay muchos mitos alrededor de la esterilización que nos está generando cifras altas de sobrepoblación mitos como que si no esterilizas se van a generar tumores mamarios tumores de la matriz eso es totalmente falso o que las hembras tienen que dar por lo menos una cría eso es totalmente falso yo quiero que ustedes tengan en cuenta que voy a hablar de un gato los gaticos tienen tres celos en el año lo máximo que he visto en una camada son 15 gatos digamos que la primera camada 15 en la segunda 10 va a ser un promedio de 30 gaticos en el año por un solo gato que va a pasar todos estos gaticos los van a entregar en estado en adopción cuando son bebés cuando todavía no tienen su esterilización y se van a seguir multiplicando y multiplicando y esto también es una causa de abandono que ustedes digan bueno por lo menos en estas zonas ay no mi gata me quedó embarazada ya la boté porque yo no me voy a ser responsable de los gatos que que tuvo entonces quiero que ustedes si de pronto tienen algún mito que quiera que resolvamos me lo hagan saber en la parte de abajo de los comentarios vale me gustaría saber bueno llamamos 16 personas conectadas así que bueno recuerden darle like a la página compartir vamos a estar atentos a todas las preguntas que ustedes nos hacen vamos a ver quién está conectado en este momento si alguien nos ha escrito lo siento bueno igual sigo con el tema hay algo que quiero que ustedes también tengan muy en cuenta la mayoría de personas que adoptan o hacen solicitud de adopción quieren perros cachorros perros de dos meses nosotros como fundación por lo general tenemos perritos de la calle perritos mestizos y es muy importante que las personas entiendan que no sabemos cómo va a ser el tamaño de la mascota ustedes pueden querer un perrito bebé para poderlo educar desde pequeño porque todos sabemos que eso es algo muy importante para la mayoría de personas pero cuando el perrito crece cuando el perrito es grande cuando el perrito no cumple el requerimiento de tamaño que ustedes o la mayoría de personas requiere este perrito se va para la calle y esto es muy triste porque realmente ellos no tienen la culpa de esto cuando recogemos animales en condición de calle nosotros hacemos campañas de alimentación donde probablemente encontramos dos tres camadas vemos la mamá pero nunca vamos a ver quién es el papá cuáles son los papás de la camada así que es muy importante que ustedes hagan seguimiento a estos casos y dejen muy claro que hay posibilidad de que el perro sea de tamaño grande las implicaciones que conlleva para que no vaya a ser abandonado una de las tantas cosas que en este momento me tienen triste es el abandono que se ha generado por problemas médicos por mitos médicos y problemas médicos en este momento me refiero al COVID digamos a la pandemia que hay más del 30% de animales fueron abandonados en Bogotá en Colombia porque las personas creían que ellos eran transmisores de este virus nosotros más que nadie nosotros y mis voluntarios sabemos que que es una realidad este abandono nosotros salimos de hecho creo que fuimos unos de los pioneros en salir en plena cuarentena a pesar de la irresponsabilidad alimentar perritos en condición de calle porque los restaurantes cerrados no había comida toda gente en casa todos los perritos estaban muriendo de hambre en las calles pero al nosotros salir vimos que esta cifra se había multiplicado realmente nosotros en una jornada podemos gastar 3 bultos de comida y esto no nos daba abasto muchísimos perros muchísimos perros de raza muchísimos perros bebés muchísimos perros ancianos nosotros estamos en un lugar o alimentamos zonas de invasión que quedan al final de la ciudad donde no hay ni siquiera direcciones servicios las personas perdónenme pero no estoy nada de acuerdo con esto van única y exclusivamente a estas zonas abandonar su perro abandonar el perro porque saben que el perro no se va a poder regresar por decirlo así o no lo van a volver a ver estas zonas son las que más sobrepoblación animal tienen si el COVID para nosotros como fundación fue bastante triste quiero contarles nosotros tuvimos un caso de una perrita Golden Retriever que fue abandonada por el COVID porque su propietario no tenía como alimentarla decidió devolverse a su ciudad y dejarla hecha en esta zona en abandono sin alimentación, sin nada nosotros la recogimos en un alto grado de desnutrición y con muchos problemas médicos tuvimos un excelente doctor que nos apoyó hasta el último momento pero nena tenía problemas de depresión depresión por abandono porque imagínense una perrita de 14 años conviviendo con una familia tanto tiempo expuesta a el amor de muchas personas a la confianza de tener su amo pues imagínense muy duro para ella y por más que lo intentamos pues nena no comía nos tocaba darle la comida nos tocaba mejor dicho baladearla como si ella fuera un bebé hicimos terapias, aromaterapia todo lo que estuvo entre en nuestras manos sí, pero lastimosamente tuvimos que dormir en ella sí, ella su desnutrición y sus problemas generaron convulsiones generaron muchas cosas que fueron demasiado tristes para nosotros como fundación o sea, yo no entiendo en qué cabeza cabe abandonar un perrito de 14 años que ha sido prácticamente nuestra familia porque hace parte de nuestra familia, ¿cierto? entonces me gustaría que ustedes bueno, en este momento me contaran sus historias con sus perritos ancianos sus perritos gerontes sus rescates de perritos de la tercera edad si ustedes han tenido la posibilidad de recuperar de apadrinar bueno, que ustedes me escriban en la parte de abajo de los comentarios, ¿vale? bueno la fundación dando garra como tal genera conciencia para evitar este abandono ¿sí? nosotros creemos que lo que les indicaba al inicio adoptar implica una resolución de problemas generen claro que vamos a a resolver todos los problemas que se nos puedan generar en el tiempo de vida de nuestra mascota es decir si vamos a viajar pues encontrar a alguien que nos cuide nuestra mascota si tiene problemas de comportamiento hay personas encargadas en mejorar el comportamiento de nuestro animal que si tiene problemas médicos ahorita por medio de las redes sociales nosotros pedimos digamos donaciones para nuestros casos médicos y realmente nos colaboran bastante ustedes tienen que tener una resolución de problemas sobre las cosas que se puedan presentar en el lapso de la vida de su mascota ¿vale? bueno muchachos miren aquí no sé si ustedes alcanzan a ver porque la imagen está volteada pero esta es nuestra golden retriever de 14 años pesaba 14 kilos casualmente 14 años 14 kilos era muy hermosa quiero dar un agradecimiento a Gaetano Martinelli quien fue la persona que nos apadrinó este caso hasta el último momento y pues tristemente nuestra nena no salió adelante porque él estaba dispuesto a adoptarla incluso a adoptarla y ese tipo de personas que hacen este gesto de amor son para nosotros muy valiosos porque nos están demostrando que lo están haciendo de corazón ¿no? entonces nada muchachos nuevamente quiero invitarlos a que si hasta ahorita se están conectando ustedes le den like a la página de la Fundación Nicolmina si no me conocen soy Angie Niño de la Fundación Dando Garra nos pueden contactar vía Facebook vía Instagram nos dedicamos a la alimentación de perritos en condición de calle porque no tenemos un espacio físico tan grande pero cuando podemos nos hacemos cargo de los casos los rehabilitamos y entregamos los perritos en adopción quiero invitar a que ingresen a nuestra página para que sean voluntarios y nos acompañen a estas jornadas de alimentación que hacemos en localidades como Ciudad Bolívar en zonas de invasión Usme, Soacha si ustedes conocen otro lugar que quieran que vayamos por favor también me lo pueden hacer saber por medio de mensajes por las redes inbox en cualquiera de las páginas bueno animales en condición de calle yo quiero que ustedes entiendan a que estamos sometiendo los animales que están en condición de calle porque abandonarlos no más ya es un acto de maltrato abandonar un perro es maltratar nosotros generamos conciencia porque las personas no estoy diciendo que todo el mundo pero lastimosamente nosotros vivimos en zonas donde abandonar un animal implica una situación o implica conflictos diferentes como o cuáles son los casos que vemos acá si en estas zonas encontramos animales violados animales empalados animales ahorcados animales que piden comida en restaurantes y son quemados con agua caliente conocimos un caso de una perrita que estaba protegiendo su camada no sé qué estaría haciendo la persona no sé si fue únicamente por acercarse a la camada pues obviamente la desconfianza de la perra fue reaccionar ladrar morder y adivinen esta perrita fue quemada con ácido entonces son cosas que nosotros no vemos o hay personas que no ven pero detrás de un abandono hay maltrato hay demasiado maltrato o sea detrás del abandono no es simplemente someter a un perro aguantar frío aguantar hambre indiferencia de las personas porque lastimosamente nosotros vivimos en lugares donde no contamos con el recurso necesario para ayudar a todos los perros entonces esto se convierte en un perro más se murió y y ya sí y es muy triste porque los niños y las personas que están teniendo que ver esto están perdiendo un poco la humanidad están perdiendo un poco el valor y el respeto hacia los animales entonces los niños están creciendo con un pensamiento de que este tipo de maltrato a los animales en condiciones de calle es normal que pegarle un perro es normal que lanzarle una piedra es normal que agua es normal y esto pues realmente está generando una sociedad que no tiene respeto por los animales entonces bueno además de que los perros están siendo sometidos a a altos grados de indiferencia somos digamos que pioneros de campañas de alimentación en lugares que no que son de invasión no tienen direcciones no están registrados entonces tras de que contamos con la indiferencia estamos en sitios donde no va a llegar ninguna autoridad porque son espacios que no están registrados y que muy posiblemente ni siquiera se conozcan entonces como actúa dando garra en o sea como podemos nosotros como fundación ayudar en estos espacios como les indicaba nosotros hacíamos eventos hacemos bastantes recolecciones de alimentos hablamos con estudiantes para que ellos nos colaboren con vacunaciones o con institutos para que sus estudiantes hagan las prácticas y nos colaboren con esterilizaciones, vacunaciones y desparasitaciones damos charlas enfocadas en una tenencia responsable generamos formularios virtuales donde nosotros hagamos seguimientos y verificamos si los animales están siendo entregados a un hogar no se que sea que compagine por decirlo así porque bueno esa es otra cosa quería desviarme un poco hay animales en condición de calle que no siempre están allí por abandono sino por pérdida entonces hago un llamado de atención a que sus animales tengan placas tengan placas con números telefónicos tengan microchips a que ustedes se muevan por redes sociales no duden en pedirnos ayuda si sus perritos se pierden y necesitan publicarlos porque para nosotros es muy importante o sea que recuperen su hogar en lo personal créanme que el caso de nena me dejó marcada como una perrita de 14 años abandonada y ver un perro que muera por depresión ese tipo de depresión es algo que no se ve todos los días y es algo muy difícil de tratar los perritos tienen sentimientos son seres sintientes precisamente entonces debemos mejor dicho hacer lo posible por ayudarlos nosotros como fundación incluso colaboramos en otros refugios colaboramos con personas que no tienen que no se como lo toman son como coleccionistas de perros tienen muchísimos perros no son fundaciones y ya no tienen la manera como cuestear la alimentación entonces agradecemos porque de cierta manera ellos están abriendo las puertas a más animales que estén en la calle y colaboramos con alimento y colaboramos con esterilizaciones y colaboramos con lo que podamos entonces es muy importante el llamado de atención a que ustedes tengan conciencia que ustedes colaboren los perritos que están en condición de calle que ustedes sepan cuáles son las líneas telefónicas donde se pueden comunicar si ven un perro atropellado si ven un perro con plaquitas qué deben hacer para poder ayudar a estos pasos nuevamente perdón es que estoy un poco enfermo quiero invitarlos a que ustedes nos sigan nuevamente la fundación Dando Garra y la fundación Nicolmena la fundación Nicolmena es una fundación que se dedica a ayudar a emprendimientos le agradecemos por habernos hecho esta invitación el día de hoy bueno nosotros queremos contarles cuál es nuestra proyección nosotros en este momento estamos trabajando prácticamente con las uñas no tenemos un espacio propio tenemos un pequeño lote donde tenemos nuestros perros que están en adopción precisamente les dejé esto aquí para que ustedes si quieren averiguar sobre algún perro que vean acá la idea que tenemos a futuro es poder conseguir personas que deseen ser cofundadores si personas que nos colaboren con la compra de un lote con ladrillos con generar un espacio adecuado para poder seguir ayudando a más perros nosotros tenemos este proyecto y lo estamos haciendo y lo estamos logrando con pequeños emprendimientos pero pues los pequeños emprendimientos no nos van a dar abasto para esto así que es precisamente por eso quería tocar otro tema que es muy importante y es el o es un agradecimiento al representante de con carlos él tuvo la iniciativa de generar un evento virtual debido a la cuarentena porque no pudimos realizar un evento físico este evento virtual es la primer animalatón entonces por aquí está el evento esta animalatón es apoyo a varias fundaciones que estamos trabajando con las uñas va a ser el día 19 de julio van a poder encontrar la publicidad en la página de DandoGarra vamos a tener una cuenta bancaria donde las personas van a podernos donar si ustedes quieren donar dinero quieren donar físico, alimento vamos a tener vamos a recolectar el alimento vamos a ir hasta las casas a recogerlo vamos a tener una lúdica super chévere ese día vamos a tener charlas de alimentación por parte de la empresa Canem vamos a tener emprendimientos como Puro Amor como... a ver... otras fundaciones como Milagrinos como Simón y Tamara entonces es muy importante que ustedes nos apoyen en este evento y hagan parte de la ayuda porque pues realmente nada de esto es posible si las personas no colaboran somos muy pocos y realmente sería muy poco sin ustedes esa es la verdad entonces nada el día de hoy quiero agradecer a las personas que se conectaron voy... traje un pequeño regalito para ustedes bueno, especialmente para las personas de Bogotá porque sé que pronto hay otras personas de otros lugares conectados entonces... es esto este regalito es para las personas que cumplan tres características uno que le hayan dado like a la página mi colmena dos que le hayan dado like a... a nuestra página la página dando garra y tres que nos resuelvan una pregunta de la charla que les acabé de dar entonces... entonces... este kit trae un collarcito refractil para que sus mascóticas salgan y puedan extender su camino y trae un huesito que se pone en el collar para cargar las bolsas con las que se recoge el popis y trae bolsitas para el popis Entonces voy a dejarlos un momento mientras miro Porque la verdad no hemos podido mirar muy bien los mensajes que han escrito Mientras tanto mi colaboradora va a hacer la pregunta La primera persona que responda la pregunta va a obtener el regalo Este regalo me lo va a solicitar esta persona o yo le voy a escribir vía inbox Y se va a enviar por alguna empresa Entonces, bueno vamos a ver que nos escribieron, que preguntitas hay Mientras ya escribo la pregunta Bueno acá ya están escribiendo la pregunta Bueno, listo Pregunta, pregunta Bueno, quiero agradecer a Sandra Es una colaboradora, nos ha colaborado en algunas cosas Sandra Patricia, por estar pendiente en el envío Te agradecemos por acompañarnos Nuevamente quiero enviar un fuerte abrazo a Gaetano Martínez Sí, él para nosotros fue un, mejor dicho, un amor de persona Nos colaboró con el caso de Nena Que tuvimos que dormirla lastimosamente Pero él me dijo, quiero abrir las puertas a un caso difícil que tú tengas en tu fundación Así que yo tenía una viejita que era mi negra Que ella tenía, tiene problemas visuales, no ve bien Ya era de edad Entonces yo dije, es una difícil adopción Pero él dijo, no me interesa Se la lleva a su casa Y realmente la tiene viviendo como reina Como yo quisiera que vivieran todos los perros en el mundo realmente Bueno ¿Quién más está conectado? Preguntas, no te han hecho preguntas Stephanie, gracias por conectarte Por estar ahí A Luzma Ruiz Andrés Preciado Muchísimas gracias por la colaboración que ustedes tienen siempre con mis peludos y con la fundación Simón y Tamara Es una linda fundación virtual Realmente quiero conocer a Valentina Quiero saber un poco más de la labor porque creo que entre todos podemos hacer un colectivo para colaborar más para los perros Entonces, bueno ¿Ya está nuestra pregunta? Pregunta, pregunta El primero que responda Tres causas que generan abandono en nuestros perritos Bueno, entonces Este premio va a ser para la primera persona Que nos diga Que nos diga tres Que nos diga que nos escriba tres causas Por las cuales se generan abandono en Bogotá Abandono en nuestros perritos Sí, abandono en nuestros perritos Entonces, recuerden que yo miro la manera de cómo hacerles llegar este obsequio Y nada A ver, ¿quién nos está acompañando? ¿Quién nos escribe? Gracias, Gaeta Tengo un poquito corrido el audio Entonces No veo si están escribiendo las preguntas Bueno, miramos por acá Bueno, muchachos Entonces ya Vamos a mirar Luego del en vivo ¿Quién fue la primera persona que respondió la pregunta? Queremos agradecerles a todos Por haber hecho parte de este en vivo Por apoyarnos Queremos que sigan nuestra página dando garra Que nos acompañen al voluntariado Porque necesitamos mucha ayuda Necesitamos alimentos Necesitamos esterilizaciones Porque no hacemos nada así Alimentando Obviamente ayudamos Pero la labor principal es esterilizar Si ustedes no nos colaboran No vamos a poder rescatar animalitos Que tengan problemas médicos Necesitamos muchísimas de pronto Iniciativas que nos puedan colaborar Así que nada Ustedes nos ubican como dando garra en Facebook En Instagram En Instagram Recuerden el 19 de julio Es la animalatón virtual En esta animalatón Ustedes nos van a poder colaborar No solo a nosotros Sino a Simona Tamara A Susie Milagrinos A varias fundaciones de animalitos A varios emprendimientos A varias personas que nos van a colaborar Con charlas Con premios Esto va a ser una lúdica muy corta Pero realmente muy sustanciosa Entonces nada Gracias a la Fundación Mi Conmina Por este espacio tan maravilloso Esperamos poder estar en contacto nuevamente con ustedes Y nada En la parte de abajo Vamos a dejar Quien es el ganador del premio ¿Vale? Muchísimas gracias a todos Por conectarse Y Esperamos que ustedes Empiecen a seguir Realmente no se van a arrepentir De ver esta hermosa labor Que hacemos Y de los casos que tenemos ¡Gracias!